Muy buenas amigos y amigas de Planeta Sports, bienvenidos, bienvenidas a Planetadeporte.es. Bueno, ya sabéis, soy Jordi Gil y voy a comentar una pregunta, una cuestión que me ha llegado a través de un mensaje directo por Twitter referente a Morata y si considero que podría ser titular en esta próxima Eurocopa y jugador en el once inicial del Real Madrid en el próximo proyecto, sea quien sea quien lo comande. En principio, Zidane en principio, pero ya lo veremos. A ver, muy fácil mi respuesta, lo tengo clarísimo y me parece, si no estoy equivocado, que lo he comentado en otras ocasiones. Para mí, Álvaro Morata es un jugadorazo, es una estrella en ciernes y una realidad clarísima. Desde que estaba con la Sub-21 con España ya me llamó la atención. En el Real Madrid no tuvo las oportunidades que entiendo se mereció, pero bueno, la vida es así. Salió del Real Madrid, recaló la Juventus y se ha salido. Se ha salido en el equipo transalpino. Un fantástico rendimiento durante dos años del ex del Real Madrid. Ahora el Real Madrid va a recuperar los derechos del jugador y una vez los tenga habrá que tomar decisiones y veremos qué pasa. Le quiere media Europa. En Inglaterra hay varios equipos. El Tottenham, el Chelsea, el Borussia Dortmund en Alemania. Evidentemente, en Italia hay varios enamorados de él. Lo que sucede es que Madrid no va a pedir menos de 45 millones, entiendo, por Álvaro Morata. Y su presencia en el Real Madrid, en caso de quedarse, dependería de los compañeros. Evidentemente, ya sabéis que a mí Benzema me parece un enorme jugador, pero que creo que ha acabado ciclo en el Real Madrid. Demasiados problemas físicos, problemas extradeportivos. Creo que le conviene un cambio. Y que el Madrid también necesita otro jugador en la punta de ataque. Y perfectamente podría ser Morata. Aunque, evidentemente, ya sabemos todos y todas el amor que siente Florentino Pérez por los grandes nombres, el glamour del delantero centro, etc. Quizás Morata no tiene ese glamour y por eso no acaba de resultar atractivo para el presidente del Real Madrid. Lo veremos. En la selección, evidentemente, que tiene que tener un puesto asegurado entre los 12 o 13 jugadores de mayor presencia sobre el terreno del juego. Yo no sé si puede ser titular porque es mejor que Costa o Costa es mejor que él. Yo, evidentemente, descarto a Duritz. A Duritz puede ir, pero, bueno, como un jugador muy, muy para momentos puntuales. O si no va, tampoco pasa nada, a mi entender, aunque haya hecho una temporada fantástica y esté acumulando años con rendimiento altísimo. Entiendo que tanto Costa como Morata son realidades más interesantes. Entonces, yo, en el caso de Vicente del Bosque, apostaría sí o sí por Morata, lo tengo clarísimo, es el futuro de esta selección, en la punta de ataque. Pero todos sabemos que Vicente del Bosque, bueno, es un técnico conservador que se siente en deuda con todos y que España lleva pagando algunos años esta rémora, ¿no? Esta rémora que representa la deuda que personal entiendo que debe ser que tiene Vicente del Bosque con algunos de los jugadores que, bueno, que hicieron a España campeona del mundo y bicampeona. En todo caso, ya vimos lo que ha sucedido en la Copa de Confederaciones y en el último Mundial. Es un desastre absoluto. Pero bueno, como siempre he dicho, el juego de España no enamoró desde que lo dejó Luis Aragonés. No ha enamorado ese juego. Se ganó el Mundial y la Eurocopa. Bueno, luchando gol a gol y en muchos partidos pidiéndolo ahora, parando penaltis. Un desastre, un desastre. Pero lo que bien acaba, pues bien empezará. Bueno, amigos, amigas, esta es mi valoración sobre la pregunta que me habéis hecho a través de Twitter. Así que, ¿qué pensáis vosotros ahora? Ya sabéis, podéis comentar vuestros pensamientos tanto en planetadeporte.es, también lo podéis hacer en nuestra plataforma en YouTube de vídeo, Planeta Deporte, o la plataforma de radio en iVox, Planeta Deporte Radio. ¡Os espero! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!